Cuarto capítulo de esta aventura gráfica en la que vamos a manejar una medium y nos acompaña Joey, este fantasma. Y esto... Ah mira, se acerca a Joey y la radio se vuelve loca. No me había dado cuenta de esto, vamos a ver. Sí, es por Joey. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Para no tener que estar retrocediendo todo el rat... ¿Esto no pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja? ¿Quiero hablar con él? ¿No puedo por Joey? Vamos a ver si le llamo. Mira, mira. Era él. Vamos a pedir a ver a Susan. ¿El por qué? Es que no me quiero marchar del edificio hasta que... ...esté yo segura de que ya hemos usado todas las posibilidades de conversación con ella para no tener que estar todo el rato retrocediendo y demás. Hola, me ha llegado un montón de verte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Es bueno saber que no estoy loca. Sí, es una buena sensación. Es solo que esos fármacos... Los medicamentos me ayudan a mitigar la voz del diácono y eso es bueno, pero también causan retención de líquido y tengo que tomar una píldora diurética para remediarlo y estoy cansada de orinar todo el rato. Ahora que sé que estoy embrujada y no loca de la mate, no veo por qué tengo que tomarlas. No me importa si retengo agua y me hincho. Solo quiero dejar de mear. ¿Esta tía es de verdad? He estado esquemoteando las píldoras. ¿Eso es malo? No puedo responder a eso. Bueno, esperaba que podrías hacerme un favor. ¿Qué? ¿Puedes sacar de aquí las píldoras? Tengo miedo de que las encuentre el camillero. Por favor. Vale, dámela. ¿Eres tan bogaricona? Muchas gracias. Vamos a intentar lesionarlo. Bueno, no le interesa nada de lo que le estábamos contando y creo que haciendo un repaso mental todas esas cosas ya las he llegado a... A comentar, así que vamos a marcharnos ya de aquí. Tenemos unas pastillas que no sé si las vamos a tener en el inventario. Si las tenemos en el inventario van a ser importantes en algún punto de la historia. Tenemos bastantes datos ahora mismo. Mira, tenemos la galleta para el perro, los carabatos y las pastillas. Vale, punto importante. Vamos a reflexionar un instante. Vamos a entrar, vamos a hablar ahora mismo con Joey a ver si nos puede dar alguna pista del siguiente paso. Pero sabemos que al fantasma que se encuentra en el parque para perros le gustan los perros. Sabemos ya toda esta historia con la ouija, que fue la primera en fallecer. Y no tenemos de momento algún modo de poder acercarnos a ella. Vamos a ver... Abre el cuaderno y vamos a hacerle diferentes preguntas. Entonces el fantasma se llama a alguien, eso parece, y está atrapado en el paseo para perros del parque Washington. Ahí es donde está. ¿Y tenemos que salvarla? Sí. ¿Así va a ser un día normal a partir de ahora? Pronto lo verás como... De lo más normal. Vale. Susan. Supongo que no sabes nada sobre Susan, ¿verdad? Nada. No más que tú. Vale. ¿Alguna idea de quién puede ser el diácono? Ni idea. Aunque debe ser un tipo bastante formidable, teniendo en cuenta lo que ha estado pasando. Vale. La chica, el fantasma, es que quería ser veterinaria. Y de momento tenemos una galleta de perro en el inventario. Y un perro, qué casual. Vamos a entrar a la puerta de Nishanti. ¡Vamos! Vale, podemos entrar. Vamos a hablar un poco con ella. A lo mejor podemos nosotros sacar al perro y acercarnos hacia allí. Mira, Moti, nuestra vecina ha venido a visitarnos. ¡Entra, entra! ¿Estás bien, Rosa? Pareces un poco preocupada. Estoy bien. Es extraño. Moti nunca actúa de ese modo. Oh, por Dios. Por si no te has dado cuenta, algunos animales pueden sentirme. Tienes una buena vista, Moti. ¿Qué te pasa, Moti? Lo siento, debe estar enfermo o algo así. No pasa nada. Pobrecito. Ven aquí, chico. Se va a amar al perro. No hay nada que temer, espero. Ofrecer comida y despedirse. Bueno, vamos a ver si hablamos un poco con Nishanti. Preguntar sobre la percepción. Ayer dijiste que sientes cosas, ¿sí? ¿Podrías contarme algo más sobre eso? Bueno, no soy medium ni nada parecido, si a eso te refieres. Solo estoy atenta. Cualquiera podría decirte que algo iba mal. Si se mantienen los ojos abiertos. Hablando de eso, ¿te importa contarme lo que ocurre? ¿Qué quieres decir? Parece molesta, incómoda. La forma en la que tus ojos se mueven. Es como si quisiera ver algo distinto a lo que hay. ¿Va todo bien? Dile que está bien, chica. Estoy bien. Estupendamente. ¿Y podrías dejar de mirarme? Sé que es difícil. Entiendo. Bueno, aquí estoy si me necesita. Bueno, vamos a marchar. Tengo cuidado, Rosa vuelve cuando quiera. Nos marchamos. Moti, el perro de Nishanti, nos sigue. A ver si se acerca ahora a Joffrey. O sea, a Joey. Mira, ya no le da mucho miedo. O al menos se queda por ahí. Vale. No, no. Estas píldoras, según Susan, son un diurético suave. Vale. La medicina, como nos dijo Susan, más las medicinas diuréticas, es para ayudarte a orinar. Cuando pasas mucho tiempo en el hospital, las pastillas que te dan suelen retener líquido. Entonces, para evitar eso, están otras como esas, que te provocan que vayas al baño para soltar todo lo que tienes dentro. Eso produce que tengas más ganas de ir al baño. Bueno, yo no sé. Bueno, vamos a probar. Esto, por favor, no droguéis a vuestros perros. Vale, pongo las píldoras en la galleta para perro. Vale, ahora tenemos... A ver, sí, la galleta desapareció. Vamos a darle la galleta para Moti. Esto debería de producir que tenga más ganas de orinar. Vamos, chico. Ofrecer comida. Ahí le damos el hueso que tenemos nosotros. ¿Qué hago ahora? Simplemente di... Aquí tienes. Él hará el resto. Aquí tienes. No. Moti tenía ganas de comer. Así que acabamos de darle la pastillita. Y guau. Oh, Moti, ¿ahora? Hace una hora que te he sacado. Es efecto rápido la pastilla, ¿eh? Vas a tener que esperarte con las manos solamente ocupadas. Al menos que... Rosa, ¿te importaría dar un pasivo a Moti? Si vamos a ser amiga, esta es una buena oportunidad para estrechar lazo. Oh, claro. No me moleste en absoluto. Sobre todo porque nosotros acabamos de drogar a su perro. Moti se pone de mal humor. Sin orinar. Solo llévala hasta el parque hasta que acabe. No me voy a tardar mucho. Vale, aquí tienes, muchacho. No le ponemos la correa ni nada. ¿Ahora estás drogando perros inocentes? Solo es un diurético suave. No le da daño. ¿Y tú no eres de los que tiene esa maldita prisa? Está bien. Entiendo. Bueno. Veamos que la secuencia ya directamente... Va de nuevo automático. Hola, soy yo de nuevo. ¿Tú eres él? No, no lo soy. Pero he traído a unos amigos. Saluda al chico, cariño. Hola. No creo que quiera verme. Claro que sí. Vamos, chica. Dile a Ali lo mucho que quiere verla. Sí, claro. Me alegro de verte. ¿Lo ves? No te creo. No importa si me crees o no. Ella necesita tu ayuda. ¿Ayuda? ¿Ves ese perro de allí? ¿El Boston Terrier? Muy bien. Conocen la raza. Ese Boston Terrier no se encuentra muy bien. ¿No podrías echarle un vistazo? Yo... Sí. Sí que puedo. Sé mucho sobre perro. Por eso escuchamos. Así como te encontramos. Pero no me dejarán que les ayude. Siempre salen corriendo. Este no lo hará. Vamos, el perro te necesita. Entonces, este es tu perro, ¿eh? Sí, más o menos. Hola, chiquitín. ¿Cómo te llamas? Ja, claro. ¿No eres la cosa más linda? Tus oídos parecen estar bien. No hay signo de inflamación. Ahora voy a abrirte la boca. Qué raro. No siento la respiración. No siento nada. Yo... Oh. Lo siento. Ya recuerdo. Estoy muerta. Sí. Me suicidé. No tuve elección. ¿Puedes contarnos qué pasó? Mis amigos y yo estábamos jugando a un juego. Un tolero de la ouija. Pensábamos que sería divertido. ¿Y convocaste algo? Sí. Se hace llamar el diácono. Es un poco confuso, pero recuerdo su voz en mi cabeza, gritando. ¿Qué decía? No lo sé. No tenía ningún sentido. Solo pedía que le ayudase, pero no me quiso decir cómo. Traté de ignorarle, pero gritaba cada vez más y más fuerte hasta que cogí las pastillas y... Ya ha pasado. Lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Ahora te mandaremos a donde necesitas ir. Toma, coge esto y agarro fuerte. ¿Estás listo? Supongo que sí. Bien. Ahora tiras. ¡Uy, Dios mío! Eso se le llama penetrar la mente. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! Sí, hola. No sé si nos conocemos. Soy Rosangela. No sé, me trajiste al perro. Me devolviste la cordura. Y luego me trajiste aquí. Muchas gracias. Entonces, ¿estás lista para...? Bueno, ya sabes. ¿Lista para morir? Bueno, sí. Lo siento. Soy una amata en esto. Está bien. Te lo voy a poner muy fácil. Solo dime lo que hacer. Dirígete hacia la luz. La luz. Vale. Como todos los tópicos en el libro. Pues sí. ¿Crees que veré a Joan allí? Respuesta positiva. Respuesta incierta. O respuesta reconfortante. Voy a intentar reconfortarla. Estoy seguro que lo encontrarás. Lo que sea que estás buscando. Sí, supongo que tenés razón. Yo no puedo darle algo positivo porque no sé lo que hay más allá. Y oye, asegúrate de que Susan esté bien, ¿vale? Claro. Bueno, allá voy. Nos vemos. Adiós. ¿Estás despierta? Eso no duró mucho tiempo. Ella simplemente se fue. Parecía feliz. Sí, a veces habrá casos muy sencillos. Aquellos que se alegran de seguir adelante. Otro, bueno, ya lo verás. De todos modos, devolvamos este perro antes de que tu vecina llame a la policía. Nuestro trabajo aún no ha terminado. Me va a matar. Un momento. Oh, ahí estás. Estaba a punto de irme a la cama. Siento que tardácemos tanto. No pasa nada. ¿Te has divertido, Moti? ¿Te has divertido? Por supuesto. Bueno, buenas noches, Rosa. Gracias de nuevo por ayudarme. La mujer se va a dormir sin el perro. Extraña señora. Vale, bueno. Vamos adentro. ¿Joey? Yo creo que ya es hora de dormir. No estoy lista para dormir. ¿Qué quiere que hagamos? Porque realmente el fantasma ya se fue. Yo ahora mismo no sé muy bien cómo continuar esto. Vamos a ver lo siguiente que nos aparece por aquí. ¿Por qué? A ver el cuaderno. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que toca hacer. Vale, lo podemos escribir. Investigar. Es una palabra muy común, ¿no? Apagar el ordenador. La verdad, no tengo ni idea. Ni santísima idea de qué es lo que toca hacer. Porque realmente lo importante, supongo, es que ya lo hicimos. ¿Viene? Sí, claro. Bueno, pero es que no se mueven tampoco a dónde. Voy a ver cuánto tiempo llevo grabando. Vale, no llevamos mucho. Unos 14 minutos más o menos. Vale. Vamos a recapitular. Ya sabemos lo que sucedió. Bueno, el por qué Joan se suicidó. Ya sabemos también. Y logramos que Ali pase al más allá. Sea lo que sea lo que hay. Nosotros estamos ahora mismo en el más acá. Y tenemos que continuar viviendo. Y no solamente nosotros. También está Susan. Susan, que está en el hospital. Y a ella el diácono le sigue adormentando. Entonces yo supongo que lo siguiente a lo mejor que nos toca ser salvarle la vida. No puede estar viviendo así con algo que la está atormentando. Ya intentó quitarse de medio una vez. Vamos ahora a nosotros intentar quitarle ese mal. para que se encuentren. Bien, así que vamos al hospital. Por favor, tengan en cuenta que se han terminado las horas de visita. Oh, vaya. Parece que tenemos que esperar hasta mañana. No hay nada que hacer. ¿Recuerdas lo que dijo? El diácono viene por la noche. Cuando ella está durmiendo. Esperar hasta mañana no nos olvida de nada. ¿Qué? ¿Crees que podemos entrar como si nada en la habitación de Susan? Claro. ¿Cómo? Improvisa, cariño. De eso se trata en ese trabajo. Vale. Y... No sé si os acordáis, pero en el capítulo anterior, cuando estábamos intentando entrar para hablar con Susan, yo ya me había imaginado una hipotética situación en mi cabeza. Con las llaves, con la caja de fusibles y ahora mismo ya con la radio. Que eso sí que lo vimos en este primer capítulo. Joey, se acaba de acercar la radio, así porque sí. Así que vamos a propiciar nosotros para coger la llave. Cógela. Joey, acércate ahí. Joey, acércate a la llave. Joey. Ahora. Vale, a lo mejor necesitamos ir a la caja de fusibles. Para que esto nos cuente como... Oh, Dios mío, mira. Pues ahora sí que nos interesa coger la llave. Necesito una llave para abrirla. Parece una caja de fusibles. A jugar por la luz de la grapita parece que está rota. Vale. Vamos a ver si ahora nos deja. Ya ves que algunas veces esto... Pues tienes que hacer algo antes para que suceda. Y aunque lo hubieras realizado una hora antes, tienes que hacer el momento justo. Así que ahora Joey se acerca. Cógela, hombre. Sí, probablemente puedas hacer algo con eso. ¿Por qué no las coge? Vale. Vamos a intentar hablar con el primero. Necesito hablar con Susan Lee. Puedo verla. Las horas de visita han durmado, señorita. Probablemente esté durmiendo ahora. Vale. Razonar con el guardia, suplicar al guardia, seducir al guardia, amenazar al guardia y distraer al guardia. Vamos a intentar seducirle porque esto suena interesante. ¿Eres tan guapo? Me siente la gato, señorita, pero soy gay. He distraído al guardia. Oye, ¿qué es eso que está detrás tuya? Solo he estado de turno. Esta semana tengo doble turno. Oh, no importa. Vale, sí. Me da que eso no va a funcionar. Coge las llaves. No se marche. Joey. Vuelve aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo... ¿Por qué no puedo cogerlas, maldita? Ya, eh. Es que... Es que no lo entiendo. Deberíamos de cogerlas fácilmente, pero no pasa nada a pesar de eso. Vale, pues coge... Joey. Ven aquí, hombre. Joey. A ver si se acerca a mí. Es que la... Pero si ya la estoy... Dios... No me salió... No tenía... Mira, podéis odiarme. Yo me odio también. Podría... Podéis... Sí. Ahora lo has hecho. Será mejor que encuentres un lugar donde esconderte rápido. Mierda. Vale. Le ha dado tiempo de repararlo. ¿Y dónde quiere que me esconda? ¿Dónde quiere que me esconda? O sea, aquí no hay... No hay un sitio para que pueda esconderme. Vale. Vamos a bajarlo. El único sitio... Así. Es esto. Sí, no. Tienes que llamar a nadie, pero hazlo rápido porque... Bueno, claro, a Joey no le ve. Ya. No, dice, venga, venga, venga. Vaya, me has asustado. Será mejor que se marcha, señorita. Joder. Eso me pasa por salir pronto. Soy una que da pizza. El tío tiene que estar pensando en plan de... Me están tomando el pelo. Dios mío. Dios mío. Venga, rápido. Pues después de este juego existen unos cuantos más de Blackwell. Creo que existen dos o tres más. De esta saga. Ahora. Por Dios, menos mal. Y ahora ya nos marchamos. Vuelta de la esquina. De hecho, este es con... Con gráficos mejorados. Está dormida. Sí, como un bebé. No tardará mucho. ¿Antes de qué? Bien. El cristal. Antes de eso. ¿Aquí está el diácono? Por favor. Por favor. ¿No puedes ayudarme? Por favor. No sé qué hacer. No quiero quemarme. Por favor. Los demás están bien. Tú eres el único. Por favor. No me puedes oír aquí, pero me puedes escuchar en tus sueños. Por favor, despierta y ayúdame. Oye. Y una hora los usan. Escúchame. Ayúdame, por favor. ¿Estás hablando contigo, zapatos de payaso? ¿Estás hablándome? Claro. Así que... ¿Puedes calmarte un poco y contarme qué demonios está pasando? No. No puedo. Eres como yo. ¿Qué quieres decir? Muerto. Como yo. Espera un momento. Solo un maldito minuto. ¿Sabes que estás muerto? Sí. Bueno, eso ciertamente ahorra tiempo. Podemos ayudarte. Toma, agarra esto. No. Aleja eso de mí. ¿Qué demonios te pasa? Necesitas salvarte. Estamos aquí para salvarte. ¿Cuál es el problema? No puedo. ¿De qué tienes miedo? Estás atrapado, ¿verdad? Nosotros podemos ayudarte a avanzar. No. No quiero. Tú no... ¿Quieres? No, yo... Tengo miedo. Oh, estás asustado, ¿verdad? ¿Crees a ese tipo? ¿Qué quieres? Seguridad. Santuario. Me estás siguiendo. Esperando. Observando. Tratando de cogerme. Pero no me he cogido todavía. Aún no. Sí, lo que sea. A este tipo le falta un tornillo. Déjame llevar esto, muñeca. Sé como hablar con espectros como este. ¿Vamos a dejar que Joe Widow me lo mando entonces? Claro, hazlo a tu manera. Está bien, Mac. Escupe. Has asustado literalmente de muerte a esas chicas. Y quiero saber por qué. ¿De qué tienes miedo? Yo... No quiero arder. ¿Arder? Ah, entiendo. Crees que irás al infierno. El propio diablo me lo dijo. No me hagas avanzar. Tienes miedo del diablo, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Yo no veo ningún diablo. Solo estamos tú y yo. ¿Y sabes qué? Soy peor que cualquier otro demonio que hayas visto. Ey. Llevo haciendo esto 40 años, amigo. Todos los fantasmas que encuentro alcanzan su descanso final, de una forma u otra. ¿Estás asustado? No importa, hombre. Dos personas han muerto por tu culpa. Así que coge la maldita corbata y terminemos con esto. No. No puedes obligarme. No obligues a quemarme, por favor. Ala, que le estamos pegando ahí todo. Duele, ¿eh? ¿Cómo? Se supone que los fantasmas no sienten dolor, pero he aprendido algunos trucos. Ahora coge la maldita corbata. Joey, para. Chica, no te metas en esto. Esto es entre el espectro y yo. Entonces, ¿vamos a hacer esto por lo bueno o por lo malo? Por favor, no. ¿Qué vas a hacer conmigo? Por favor, no me obligues. No quiero ir al infierno. Uf. Infierno, demonio. ¿Quieres dejar de decir tonterías? Ey, para. Déjame hablar con él, ¿de acuerdo? ¿Quieres encargarte de esto? Adelante. Veamos si puedes hacerlo mejor. Conozco un lugar seguro. Te puedo esconder allí. ¿En serio? ¿Dónde está? No muy lejos. Pero tendrás que confiar en nosotros. ¿Confiar en vosotros? ¿Por qué debería confiar en vosotros? ¿Debido a que nadie más le puede ayudar? ¿O debido a tu preocupación por los demás? Creo que esto es lo mejor. O hablar sobre el funcionamiento. Porque nadie más se ha ofrecido ayudarte antes. ¿Verdad? Sí. Suplicas y pides ayuda, pero nadie responde, ¿verdad? No. Nadie responde. Bien, pues aquí estamos. Vamos a ayudarte. ¿Nadie más ha dicho lo mismo? No. Nadie. Creo. Oh, estoy tan cansado de huir. Si dices que puedes ayudarme, te creo. ¿Qué hay que hacer? Simplemente escucha a mi amigo. Toma, solo coge la corbata. Yo sabes qué hacer. No puedo creer que pudiera llevarlo a cabo. Por supuesto que sí. ¿Y esto qué es? Pacífico. Ah, claro. Sí, porque intermediamos y logramos hacerle a la buena. Tenías razón. Me siento seguro. ¿Estás listo? Sí. Creo que sí. Sí, está muy bien aquí fuera. Casi como... ¿Qué carajo? Como... Por fin, te he encontrado. No. Me mentiste. ¿Qué? Está aquí y mentiste. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Oh, mierda. Joey, Joey. Sácame de aquí. Mantente lejos. Mantente alejado. No hay dónde ir. No puedes volver al mundo mortal. Solo puedes avanzar a través de mí. Acepta el castigo por tus pecados y ven conmigo. Ayúdame, por favor. Tú me trajiste aquí. Tienes que salvarme. Tienes que hacerlo. Necio. Nadie te puede salvar ya. Te dejaré un momento para que te prepares para la eternidad que se avecina. Y luego serás mío. Rechazo directo. Eso no va a pasar. Por favor, tenéis que hacer algo. Piedra. Demonio. Diácono. Perdona. No tengo nada que decir. Mi problema no es contigo, sino con ese perdedor de ahí. Le daré algo de tiempo de preparación para la eternidad que está por venir. Pero luego es mío. ¿Por qué vas a pedir a este hombre? Por sus pecados. En toda su vida no ha renunciado a ellos. Incluso después de haber muerto hace años, sigue llevándolos consigo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué es aquí? Para alguien como yo, esto no es más que un concepto abstracto. Me muevo por el poder del pensamiento, a la velocidad de la muerte. Una vez que termino mi trabajo, nunca más te perturbaré. ¿No puedes simplemente dejarle marchar? Ha matado a mucha gente con su locura. Incluso mientras hablábamos, sus pecados le perturban. Pregúntate a ti mismo. ¿Mereces misericordia? ¿Sí o no? Bueno, puse la ruta pacífica. ¿Sí? Puede que pienses eso, pero tu corazón no se lo cree. Has sido testigo con tus propios ojos de los resultados de sus acciones. Vale, vamos a preguntarle cosas. ¿Qué llevas en el bolsillo? ¿Mi petaca? Sí. ¿Qué hay dentro? Nada. No hay nada, pero bebe. Solo la llevo por costumbre, supongo. Vamos, que a lo mejor era alcohólico. Soleí llenarla de whisky cuando estaba vivo. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Me persigue en mis sueños cuando estaba vivo y no me deja en paz después de morir. Y ahora no hay lugar donde correr. Vale, esto ya lo preguntamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quiere? Me quiere a mí. No sé por qué. Vale. ¿Para qué tengo una piedra? No lo sé. Por favor, ayuda. Perdona. Sí, problema contigo. No sé qué, no sé cuánto. Fin de la conversación. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No sé qué hacer. Tengo una piedra. ¿Y por qué tengo una piedra aquí? ¿Por qué? ¿Que se le atira a la cabeza el demonio? Lo de la petaca debe de ser importante. ¿Qué va a hacer en la petaca? ¿Qué hay adentro? Nada. Solo yo por costumbre, supongo. Soy yo. No sé cómo estaba vivo. Fin de la conversación. Vamos a volar a la partida. El juego sé que tiene diferentes finales y como no me fío mucho... ¡Uy! El diácono está volando, tengo miedo. Vale. Vamos a ir a las notas. ¿Pecados, cueras o petaca? Vale. Sí, pecados del diácono... Bueno, del diácono y de la petaca. Son las únicas dos cosas que tenemos, así que... El diácono está cargando con sus pecados. Y el diácono está cargando con su petaca. ¿Podría ser esto simbólico? Sí, porque los pecados es... Me da a mí que es lo de la petaca. Decirle a que tire la petaca es lo único que vamos a bloquear. Deshazte de esa petaca, ¿eh? Tu petaca, deshazte de ella. Mi petaca, ¿por qué? Solo hazlo, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque es mi petaca. ¿Quieres liberarte del demonio? Confía en mí. Bueno, vale. Ya no puedes cargar con tus pecados, muerto. Pero aún corrompes este lugar. Eso no es suficiente para salvarte. Vale. Y ya ven a mí que es cuando la piedra hace honor a su... Vamos a examinarla. No tiene nada realmente especial, excepto que la presencia es un fantasma. Es una especie de vibración. Ya está. Los pecados de este lugar han sido suprimidos. Y mi asunto con el muerto se ha ido. Vete en paz y no perturbes más. ¿Se ha ido? Creo que sí. Se ha ido. Yo me he librado de él. Soy realmente libre. Todo este tiempo, ahora, todo está claro para mí. Lo mismo que mi cabeza estaba llena de telarañas. Ahora se han ido. Yo... Toda esa gente que ha muerto... Se suicidaron por mi culpa. ¿Estar de acuerdo con solarlo o analizarle? ¿Qué hacemos? La verdad es que a mí lo de analizarle me llama la atención, pero bueno, voy a poner esto de acuerdo. Sí. No sabía lo que estaba haciendo, pero eso no es excusa. Pasé la mayoría de mi vida como un borracho y gran parte de mi muerte como un asesino. Antes me preocupaba ir al infierno. Ahora quizás eso sea lo justo. Ahora que sé que podría merecérmelo. ¿Respuesta filosófica, respuesta esperanzadora o respuesta observativa? No sé a lo que nos va a llevar ninguna de estas cosas, pero voy a hacer una observativa. Parece extrañadamente feliz. Solo estoy feliz por saberlo. ¿Sabes? Una vez fui un hombre religioso. Antes de que una enfermedad se llevara a mi esposa y yo caíse en la bebida. Si voy al infierno, quizás pueda predicar la palabra de Dios allí. Hacer algo bueno por una vez. Bueno, eso es todo. Adiós y gracias. Y ya podemos marcharnos. Pues ahora entiendo lo de la piedra ahí. Claro, al principio no tenía mucho sentido. Pero en estas cosas, todo tiene un porqué. Jesucristo, chico, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Por qué tardaste tanto? Se volvió un poco complicado. Bueno, me alegro de que estés bien. Salgamos de aquí. Necesito un poco de aire. Conozco el lugar perfecto. Sí, por supuesto, de si no, el inicio. Espero que ahora... Dios mío, estoy orando con mi madre. Mi madre está roncando. No pasa nada. Esto ya está a punto de terminar. No ha conseguido mucho más de lo que merece. No mucho más de lo que cualquiera de nosotros merecemos, supongo. En realidad, me hubiese gustado haberle dado lo suyo una vez más. Me ponía de los nervios. Esa es tu respuesta para todo, ¿no? No empiezas a juzgarme. Conseguiste hacerlo. Estoy impresionado. Me alegra que estés bien. Joey, ¿mande? ¿Por qué? Te dejo a la tía. Deja de el qué. Dejo de hacer esto. Salvar fantasma. O lo que sea que hagamos. Oh, ah. Fue por ti. ¿Por yo? O sea, ¿por mí? Quería cuidar de ti. Desea que lo quería hacer bien. Dejó de escucharme. Dejó de salvar fantasma. Simplemente puso todo ese esfuerzo en cuidar de ti. Y luego ella cayó en ese maldito coma. Sí. Entiendo. Supongo que hay una lección de esto. Bueno, acabamos de terminar el juego. Y este es el primero de The Blackwell Legacy. Espero que os guste. Y yo os dejo con la música de fondo y los ronquidos de mi madre. Así que hasta la próxima. Gracias por seguir esta serie. La atención mío. ¡Gracias!